Apenas cumplieron, ¿cuántos? ¿Tres años? Tres años, compadito, con los defectos especiales, las lamas, el humo, ¿qué más, compadito? Las bombas, pirotecnia, hoy nos faltó la pirotecnia, compadito, pero bueno. Vámonos adelante, señoras y señores. Felicidades a Producciones Games en su tercer aniversario. Nos vemos con esta rola, la vamos a incluir para todos ustedes, a la que se le dedique a sus esposas, amigas, amantes, amores, lo que le dice, el número que nos dice y se llama. ¡Vamos a bailar ahora! ¡SIMPA! ¡Escúchalo! ¡SIMPA! Esperando solo por ese amor, una tarde mi aliento se robó. Sin saberlo, ella vino a enseñarle el camino nuevamente a mi corazón. ¡Chíngatela, Pari! ¡Chíngatela! No sabía cómo iba a acabar. ¡Ya volvido! Con las ganas de volver a empezar. ¡Y tan как sabores! ¡El amor llevó a mi vida! Y de quien menos creía, tú eras una amiga y nada más. Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, cuéstete a todos los reyes y las reinas en la ronda A mí, sin que hable me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El famoso papá y somos de ti El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Y ahora soy feliz, pues te tengo junto a mí Y ahora soy feliz por tu amor, solo por tu gran amor Estamos en tres meses, no hemos de ir avisando Y ahora soy feliz, te tengo junto a mí Que hable me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo ¡A con mi César! Que hable me da igual, no hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo ¡A con mi César! ¡Cimbas! 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 Gracias por ver el video